Pero a partir de ahí, la responsabilidad está en manos del actual Gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi Gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Y en el sumario, quien aparece es quien aparece. Y voy a ser muy clara. Ni yo, ni nadie de mi Gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada. Por tanto, yo pido responsabilidad al Partido Popular y le pido que estén a la altura de las circunstancias, porque en política no vale todo y porque no todos somos iguales. Y yo voy a defender el nombre, el mío, el de mi Gobierno, sin duda, pero sobre todo voy a defender esta casa, esta institución, porque es la cuna de la democracia.